Hola, soy la ira. No tengo padre ni madre, broté de la boca de un león cuando apenas tenía media hora de vida. Desde entonces, siempre ando por el mundo con esta caja de espadas, hiriéndome a mí mismo, cuando no puedo herir a otros. No te entregue por demasiado a la ira, una ira prolongada engendra odio. Si tienes problemas para dominar tus ataques de ira, y sientes que cada vez que te enojas eres más violento que los huracanes, te invito que escuches esta parábola. Una mañana, un sabio anciano, llamado Chereki, reflexionaba con su nieto acerca de la vida. Hablaban sobre la lucha que se desarrolla en la mente de las personas. El anciano dijo, En mi corazón viven dos lobos, uno es blanco y el otro es negro. El blanco es amoroso, bueno y gentil, sólo combate cuando tiene que cuidar a los demás o a él mismo. El negro es violento, y ante cualquier eventualidad, desata su ira y enojo, pelea sin razón, está lleno de ira y odio, sólo causa problemas. En este preciso momento, esa misma batalla está ocurriendo dentro de ti, y dentro de todos los seres humanos de la tierra. Después de unos minutos de reflexión, el nieto, preguntó a su abuelo, ¿Cuál de los dos lobos será el que gane la pelea y se quede en tu corazón? El abuelo le respondió, Ambos, porque si sólo me dedico a alimentar al lobo blanco, el negro se esconderá y lo atacará cuando me descuide. Y si le presto atención sólo al lobo malo, será más fuerte y usará su energía negativa cuando lo crea conveniente. Por ello, ambos lobos deben convivir en armonía y equilibrio. ¿Cómo es posible que los dos sean vencedores? Quiso saber el niño. El anciano indicó, Porque el lobo negro tiene cualidades que puedo llegar a necesitar, es astuto y tiene sus sentidos agudizados, así como ojos acostumbrados a las tinieblas. Si ambos lobos tienen comida, no tendrán que luchar entre sí. De esta manera, podré elegir a cuál recurrir según la ocasión. Todo lo que te produce molestia, te está enseñando paciencia. Aquel que te abandona, te está enseñando a ser fuerte por ti mismo. Todo lo que te enoja, te está enseñando perdón y compasión. Todo lo que te resta poder, te está enseñando a tomarlo de vuelta. Todo lo que odias, te está enseñando amor y valentía. Y, lo más importante, todo lo que no puedes controlar, te está enseñando a dejar ir. Cuando te enojes, vuelve a ti mismo y cuida de tu ira. Y cuando alguien te haga sufrir, regresa a ti mismo y cuida de tu sufrimiento. No digas ni hagas nada, porque cualquier cosa que digas o hagas, en un estado de ira, podría estropear más la situación. La mayoría no lo hacemos, no queremos volver a nosotros mismos, sino perseguir a esa persona para atacarla. Pero, si tu casa se está incendiando, lo más urgente es volver a ella e intentar apagar el fuego, y, no echar a correr detrás del que crees que la ha incendiado. Porque si lo haces, tu casa se quemará mientras te dedicas a atraparle. Amigo mío, es imposible atravesar la vida sin que un trabajo te salga mal hecho, sin que una amistad te cause decepción, sin padecer de alguna enfermedad, sin que un amor te abandone, o sin que nadie de la familia fallezca. Sin embargo, lo más importante, no es lo que te sucede, sino, como reaccionas ante ello. Si te pones a coleccionar heridas eternamente sangrantes, vivirás como un pájaro herido incapaz de volver a volar. Empiezas a crecer, cuando enfrentas el invierno, aunque pierdas las hojas. Empiezas a crecer, cuando eres fuerte de carácter, sensible por temperamento y humano por nacimiento. Nadie es dueño de tu felicidad, por eso, no entregues tu alegría, tu paz, tu vida, en las manos de nadie, absolutamente de nadie. Somos libres, no pertenecemos a nadie y no podemos querer ser dueños de los deseos, de la voluntad o de los sueños de quien quiera que sea. La razón de tu vida eres tú mismo, tu paz interior, es tu meta en la vida. La ira es nuestro auténtico enemigo, ya que se halla en nuestra mente. La ira no cambia nunca su naturaleza. Siempre hiere y destruye, y, lo que es peor, aniquila nuestras propias fuerzas y energías. La ira, si no es refrenada, es frecuentemente más dañina para nosotros, que la injuria que la provoca. Cuando sientas un vacío en el alma, cuando sientas que aún te está faltando algo, aún teniéndolo todo, guarda tus pensamientos para tus deseos más íntimos, y busca la divinidad que existe en ti. Si hablas sin controlar tu ira, obtendrás el mejor discurso del que arrepentirte. La ira es mala consejera. Cuando nos enfadamos, nuestra mente se nubla y la manera de tomar decisiones cambia, y muchas veces para mal. Ten cuidado con la ira, por favor. Cada día, cuando te despiertes, piensa en esto. Hoy me siento afortunado de estar vivo, tengo una preciosa vida y no voy a desperdiciarla por nada ni por nadie. Yo, mi bello amigo, voy a utilizar todas mis energías para desarrollarme, para ampliar mi corazón a los demás. Voy a tener buenos pensamientos hacia los demás, no voy a enojarme o pensar mal de otros. Voy a beneficiar a los demás tanto como pueda. La ira no te permite saber lo que haces y menos aún lo que dices. La ira es una elección y un hábito. Es una reacción aprendida ante la frustración y, a resultas de la cual, te comportas como preferirías no hacerlo. De hecho, la ira profunda es una forma de locura. Se es loco cuando no se puede controlar el propio comportamiento. Cuando estés molesto, cuenta hasta 10 antes de hablar. Si estás muy molesto, cuenta hasta 100. Nunca se puede obtener la paz en el mundo exterior, hasta que no estemos en paz con nosotros mismos, con nuestro mundo interior. Debes quererte y respetarte tú mismo, si quieres trasladar estos sentimientos al exterior. Si no estás en paz contigo mismo, no puedes aspirar a lograr la paz en el mundo. La paz no significa una ausencia de conflictos. La paz significa la solución de las diferencias entre nosotros, pero, por medios pacíficos, a través del diálogo, la educación, el conocimiento, y por medio de formas humanitarias. Los conflictos implican la existencia de diferencias entre personas, y son algo normal, que no tiene por qué ser negativo. Lo que sí, puede serlo, es la forma de solucionarlos y evitar la violencia. Si un ser humano, nunca muestra ira, entonces algo malo está pasando en su cerebro. Todos nos enfadamos, y, en algunas ocasiones, intentamos ocultarlo para no dañar a los demás, o, porque se considera como no adecuado. Pero, si nunca la expresamos, puede acumularse y podemos tener problemas, como la frustración o la ansiedad. La ira profunda es una forma de locura. Se es loco cuando no se puede controlar el propio comportamiento. Así pues, cuando estás enfadado y pierdes el control, puedes sufrir una locura temporal. Todos los hombres sabios temen estas tres cosas. La tormenta en el mar. La noche sin luna. Y la ira de un hombre apacible. Uno de los costes más elevados de la ira, es el daño que causa a nuestras relaciones personales. Las relaciones que quedan dañadas, suelen ser, las mejores que tenemos. No hay pasión que trastorne tanto la rectitud de los juicios, como la ira. Nadie dudaría en castigar con la muerte, al juez que condenase a un criminal, movido por la ira. ¿Por qué, en cambio, se permite a padres y maestros, azotar a los niños y castigarlos cuando están encolerizados? Esto no es corrección, esto es venganza. El castigo, hace algunas veces, de medicina para los niños. Yo te pregunto, ¿Tú, tolerarías a un médico lleno de ojeriza y de irritación, contra su paciente? Nosotros mismos, para actuar bien, no deberíamos poner nunca la mano sobre nuestros semejantes, mientras la ira nos dure. Mientras nos embargue la emoción, aplacemos la partida. Las cosas nos parecerán diferentes, cuando nos hayamos calmado y enfriado. En ese momento de ira, manda la pasión, habla la pasión, no nosotros. Ojo por ojo, y todos estaremos ciegos. La venganza no conduce a ningún lugar. Solo provoca que quienes se vengan, sean objeto de la venganza de quien recibe dicha venganza. Nuestro propósito principal en esta vida es ayudar a otros. Y si no puedes ayudarles, al menos no les hagas daño. Ayudar a los demás y hacer del mundo un lugar mejor, es primordial, y si no somos capaces de ello, al menos, deberíamos intentar no perjudicarles. No importa qué tipo de dificultades pasemos, como de dolorosa es la experiencia, si perdemos nuestra esperanza y paciencia, ese es nuestro verdadero desastre. El enojo, el orgullo y la competencia, son nuestros verdaderos enemigos, y, nos impide que nos esforcemos en comprendernos. Además, ayudan a que las relaciones que tenemos con los demás, sean destructivas, en vez de positivas. Hay un refrán tibetano que dice así, la tragedia, debería ser utilizada como una fuente de fuerza. En la vida, puede sucederte grandes tragedias, y muchos momentos de dolor y sufrimiento. Sin embargo, debes de intentar, que tu sufrimiento, te permita hacerte más fuerte, ver qué es lo primordial, y, aprender de lo sucedido, para que no te vuelva a ocurrir. Un buen amigo, que señala errores e imperfecciones, y reprende el mal, debe ser respetado, como si se revelara el secreto, de un tesoro escondido. A pesar de que puede no resultar agradable, que resalten nuestros fallos, un verdadero amigo, es aquel que es capaz de arriesgarse, a hacernos daño, con el fin de ayudarnos a corregirlos. Debes dejar ir a personas, que solo llegan a tu vida, para compartir, quejas, problemas, historias desastrosas, miedo, y juicio de los demás. Si alguien busca un cubo, para echar su basura, procura que no sea en tu mente. No es nada malo, compartir las cosas negativas, de la vida, pero, algunas personas, solo busca quejarse, y se consideran víctimas, para conseguir llenarnos, de negatividad. La amistad, solo tiene lugar a través del respeto mutuo, y dentro de un espíritu de sinceridad. La verdadera amistad, implica respeto y veracidad, en la relación, entre ambas personas. La acción de alguien, no debería determinar tu respuesta. Cada uno debe ser responsable, de sus propios actos, y pensamientos. Nuestras acciones, deben depender, de nuestras convicciones, no de lo que los demás, hagan o dejen de hacer. Las raíces de todo bien, yacen en el hecho, de apreciar el bien en sí mismo. Desear el bien, considerar lo necesario, y buscarlo, es fundamental, para conseguir llegar a él. Aunque haya religiones diferentes, y distintas culturas, lo importante, es que todas coincidan, en su objetivo principal, ser buena persona, y ayudar a los demás. Cualquiera que sea, la religión o creencia, que se tenga, lo principal ha de ser, procurar hacer el bien, para uno mismo, y los demás. No es suficiente, ser compasivo, debemos actuar en consecuencia. Tener buenos sentimientos, y deseos para con los demás, no basta. Si no los llevamos a la práctica, no tendrán ningún efecto. Yo, encuentro esperanza, en el más oscuro de los días, y me centro, en el más brillante. No juzgo el universo. En nuestra vida, vamos a pasar, por buenos y malos momentos. Debemos de disfrutar, de los buenos, y no desfallecer, en los malos. Los viejos amigos, pueden desaparecer, y aparecer nuevos. Esto es igual, que los días. Un día se pasa, y llega un nuevo día. Lo importante, es que sea significativo, un día significativo, o un amigo significativo. Todo tiene un final, tarde o temprano. Pero que algo acabe, no implica que no deba empezarse. Lo importante, es el valor, que le otorgamos a cada cosa, y, que hagamos de ella, lo mejor posible. Asume que un gran amor, y un gran logro, conllevan también, un gran riesgo. Las personas, a las que queremos, y las cosas, que más deseamos, no nos vienen regaladas, sino, que tenemos que luchar por ellas, y, a veces, corremos riesgos, para alcanzarlas, o mantenerlas. El problema humano básico, es la falta de compasión. Mientras este problema subsista, subsistirán los demás problemas. Si se resuelve, podemos esperar días más dulces. Cuando te des cuenta, de que has cometido un error, toma pasos de inmediato, para corregirlo. Mucha gente no hace nada, cuando se da cuenta, de que ha cometido un error, cosa que suele acabar, manteniendo, o empeorando el problema. Debemos ser responsables, de nuestras propias acciones, y corregirlas, cuando sea necesario. Si quieres morir bien, tienes que aprender, a vivir bien. Debes de luchar, por vivir de forma correcta, y positiva. Esta cosa, provocará el bienestar, de los demás, y el tuyo propio, y, además, te va a conducir, a una vida digna, significativa, y buena. Somos visitantes, en este planeta. Estamos aquí, por cien años, a lo sumo. Durante ese periodo, hay que tratar, de hacer algo bueno, algo útil, con tu vida. Así que, busca a darle, un sentido a tu vida, y que lucha, por conseguir algo, con el tiempo que tienes. Para desarrollar, la compasión, primero es importante, entender, que entre usted, y los demás, los otros, son más importantes, porque son mucho, más numerosos. Cada persona, tiene su importancia. Es muy importante, generar una buena actitud, un buen corazón, tanto como sea posible. Desde esto, la felicidad, a corto y largo plazo, llegará a ti, y a otros. Mantén una mentalidad, y un modo, de relacionarte, con los demás, y con el mundo, basado en el bienestar, la positividad, y el afecto, que suele conducirte, a la felicidad. Las épocas, más difíciles, son las que construyen, la determinación, y la fuerza interior. De los malos momentos, aprenderás a sobreponerte, y ser fuerte. Sea bueno, siempre que sea posible, porque siempre es posible. Sé buena persona, pase lo que pase. Cuando practiques, la tolerancia, recuerda que tu enemigo, es tu mejor maestro. El enojo, es uno de los problemas, más serios, que el mundo enfrenta hoy. La ira y la rabia, son elementos, que crean la mayor parte, de conflictos, en el desencadenamiento, de la violencia, y en la falta, de aceptación del otro. Una mente lúcida, y un buen corazón, acompañadas, por sentimientos cálidos, son las cosas, más importantes. Si la mente, no se dirige, a los pensamientos, positivos y elevados, nunca podremos, hallar la felicidad. La unión, de razón y emoción, dirigidos, hacia el bienestar, y, la comprensión, y el afecto, nos permiten, alcanzar la felicidad. Para crear una paz interior, lo más importante, es la práctica, de la compasión, respeto y amor. Si asumes, una actitud de humildad, crecerán tus cualidades. La humildad, es una virtud, que te conduce, a no creerte, más que los demás. La ira, nace del temor, y el temor, de un sentimiento, de debilidad, o inferioridad. La rabia, y la ira, son producto, del temor, nacido de la sensación, de inferioridad. Casi todos, hablamos mucho, de la paz, pero esta, solo puede existir, cuando el ambiente, es propicio. Debemos crear, esta atmósfera, y para hacerlo, debemos adaptar, la actitud correcta. La paz, básicamente, debe nacer, en nosotros mismos. Si no hay solución al problema, no malgastes tiempo, preocupándote por él. Si hay una solución al problema, no malgastes tiempo, preocupándote por él. Si te preocupas, excesivamente, por un problema, no te lleva, a ningún sitio. La forma, de cambiar las mentes, de otros, es a través del amor, no del odio. El odio no genera, solo destruye. Si quieres cambiar el mundo, o a los demás, debes de hacerlo, desde la comprensión, y el amor. La sabiduría es como una flecha. La mente serena es el arco que la dispara. La sabiduría solo se alcanza a través de la serenidad y la aceptación. Si eres orgulloso, serás presa de los celos y la ira, y, verás con desprecio a los demás, y así, lo único que lograrás, es que reine la infelicidad. La ira y el odio, son como el anzuelo de un pescador, es muy importante asegurarte de no quedarte enganchados en ello. Experimentar y expresar ira u odio, en una ocasión concreta, puede ser algo natural, pero, debes tener en cuenta de no dejarte arrastrar por ellos, ni que se queden dentro de ti. Debido a que todos compartimos este planeta Tierra, tenemos que aprender a vivir en armonía, y en paz unos con los otros, y con la naturaleza. Esto no es solo un sueño, sino una necesidad. Debemos entendernos y aprender los unos de los otros, si queremos tener una existencia significativa y profunda. Es mucho mejor hacer amigos, comprenderse mutuamente y hacer un esfuerzo para servir a la humanidad, antes que destruir. Recuerda muy bien esto, por favor. La muerte nos iguala a todos. Es la misma para un hombre rico, que para un animal salvaje. Al final de la vida, todos somos iguales y compartimos un mismo final. Quien se transforma a sí mismo, transforma el mundo. Si cambias, te permite que tu relación con el mundo cambie. Donde la ignorancia es nuestro maestro, no hay posibilidad de paz real. La verdadera paz se establece mediante la comprensión del otro. El éxito y el fracaso dependen de la sabiduría y la inteligencia, que nunca pueden funcionar bajo la influencia de la ira. Los resultados de tus actos van a depender de cómo gestiones las situaciones bajo la influencia de la ira. Esto va a ser difícil. ¿Sabes, amigo? Incluso a un animal, si le muestras afecto, desarrolla la confianza gradualmente. Pero, si siempre muestras malas caras a los demás, ¿cómo crees que puedes desarrollar la amistad? El tiempo pasa libremente. Cuando cometes errores, no puedes retrasar el reloj y volver atrás de nuevo. Lo único que puedes hacer, es usar bien el presente. Cometer errores es normal, y debes solucionarlos, pero lo pasado, pasado está, y, es inútil centrarte en ello. He de vivir en el ahora. Si alguna vez no te dan la sonrisa esperada, sé generoso y da la tuya. Porque nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa, como aquel que no sabe sonreír a los demás. Yo, considero la sonrisa, como algo único en un ser humano. Una sonrisa es también una poderosa comunicación. Una sonrisa sincera, es la expresión perfecta del amor y la compasión humana. Tu sonrisa, si es sincera, expresa tus sensaciones a los demás, de forma efectiva, así como tu amor por los demás. La ira altera la visión, envenena la sangre, y es la causa de enfermedades y de decisiones, que conducen al desastre. Nunca tomes una decisión cuando estés enfadado, nunca hagas una promesa cuando estés feliz. Puedes maldecir al destino, pero cuando llega el final, tenemos que dejarnos ir. Vivir enojados no resulta nada conveniente. Normalmente, cuando la gente está triste, no hacen nada, solo llorar sobre su condición. Pero cuando se enfadan, provocan un cambio. El enfado transforma a las personas. Enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo. Algunas veces, nos enojamos con la persona inadecuada. Cada minuto que estás enojado, renuncias a 60 segundos de paz mental. El enojo te aleja de la tranquilidad mental. El enojo es un ácido que puede hacer más daño al recipiente en el que se almacena, que a cualquier cosa en la que se vierte. Si sientes ira, solamente tú sales perjudicado. Airarse es vengar las faltas ajenas en nosotros mismos. Antes de hablar cuando estás enojado, toma un respiro. La verdad te liberará, pero primero te hará enojar. La verdad también trae algo de enojo. El enfado es una emoción paralizante. No puedes hacer nada. La gente piensa que es un sentimiento interesante, apasionado y apasionante, pero yo, no creo que sea nada de eso. El enfado es impotente y es la ausencia de control. El enojo te paraliza por completo, no te deja pensar. Yo podría seguir enojado toda mi vida, por todo lo que me pasó, pero es duro estar enojado cuando hay tanta belleza en el mundo. Amigo mío, por favor, deja la irritación a un lado, porque hay tantas cosas maravillosas en el mundo, que puedes estar perdiéndote. Siempre tendremos razones para estar enfadados, pero esas razones rara vez serán buenas. Por cosas buenas, nadie se enoja. La espada más aguda, es una palabra pronunciada con enojo. Las palabras llenas de rabia, pueden causar heridas muy profundas. Las personas enojadas, no siempre son sabias. La sabiduría no se asocia con la ira. Recuerda siempre lo que te dijo tu amigo, cuando estaba enfadado. Cuando estamos enojados, decimos cosas de las cuales luego podemos arrepentirnos. En un estudio científico, se ha demostrado, que de cada 10 personas, 2 llevan enojos encapsulados que les afectarán, y, esas personas, tienen 7 veces más posibilidades de morir de enfermedades del corazón. El enfado, causa un sinfín de enfermedades, inclusive la muerte. El enojo te hace más pequeño, mientras que el perdón te obliga a crecer más allá de lo que eres. El perdón te crece, el enojo te empequeñece. Las consecuencias de la ira, pueden ser mucho más nefastas que la razón que la causó. La rabia, si no es restringida, es frecuentemente más dolorosa para ti, que la lesión que la provoca. Las acciones que haces enojado, traen severas consecuencias. El enojo es uno de los problemas más serios que el mundo enfrenta hoy. La ira, la rabia y el enojo, son las enfermedades que más están azotando a la humanidad. Ayudar a alguien a quien queremos ayudar, no tiene tanto mérito. Pero, si estás enfadado con alguien, y lo ayudas, entonces, tiene mucho mérito. Siempre es conveniente ayudar a otras personas y eliminar el enojo. El hombre fuerte no es el buen luchador, el hombre fuerte es sólo el que se controla a sí mismo, cuando está enfadado. Si te controlas cuando estás enojado, entonces eres un gran ser humano. Lo que empieza en enojo, termina en vergüenza. La ira y la venganza, van siempre de la mano. Un hombre es tan grande, como las cosas que le hacen enojar. El enojo es un monstruo tan grande, como la persona quiere que sea. Cuando el enojo camina, es más fuerte, déjalo descansar y se debilita. Cuando te enojes, sólo detente un momento, verás que, poco a poco, la rabia se va. No te aferres al enojo, al daño o al dolor. Todos ellos, roban tu energía y te alejan del amor. No permitas que el enojo y la rabia se apoderen de tu vida. Dicen, que es un necio quien no puede enfadarse, pero es un sabio quien no se enfada. El enfado nada compone y sólo castiga al mismo que se enfada. El enojo sólo causa daño a quien lo padece. La rabia puede calentarte por la noche y el orgullo herido puede alentar a un hombre a hacer cosas maravillosas. El enojo controlado produce cosas buenas. Con un abrazo, en pocos minutos, podrás eliminar todo el dolor y enojo. El abrazo es una gran medicina. Yo, personalmente, creo que todos nosotros tenemos mucha oscuridad en el alma. Todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida, algo de rabia. La cólera es una ráfaga de viento que apaga la lámpara de la inteligencia. El enojo y la ira te nublan el pensamiento. Es sabio dirigir el enojo hacia los problemas, no hacia la gente. Para concentrar tus energías en respuestas, no en excusas. Te daré un consejo. Enojate con los problemas, no con las personas. A veces, son más graves las consecuencias del enojo que las causas que los produjo. Los enojos son más grandes que su origen. Mi bello amigo, si sientes que la rabia crece en tu interior, recuerda siempre las consecuencias de pagarla con los demás. No pagues tu rabia con quien no lo merece. Cuando te enfades con alguien, haz el favor de no fingir que no estás enfadado. Nunca finjas que no sufres. Si el otro te es querido, entonces, tienes que confesar que estás enfadado y que estás sufriendo. Pero, díselo de forma tranquila y cariñosa. La ira y el enojo, casi nunca pueden ocultarse. Es muy sano expresarlo y que los demás sepan que estás enfadado. Expresa lo que sientes, pero hazlo serenamente. No digas palabras hirientes cuando estás de mal humor, tu estado de ánimo cambiará, pero nunca podrás reemplazar las palabras que dijiste. Intenta no decir nada ofensivo cuando estés enojado, porque luego, es imposible retirar lo que has dicho. La ira, la rabia, el miedo y la tristeza, no está sólo reservado para las personas que tienen educaciones horribles. Todos ellos, realmente existen y son parte de la condición humana. Toda persona alberga sentimientos negativos en su corazón. Las batallas contra nuestra exaltada lengua, las perdemos en casi toda ocasión. Lo que se dice con enojo, se convierte en un látigo que causa muchas heridas. La ira es una gran fuerza. Si la puedes controlar, puede ser transformada en un poder que puede mover el mundo entero. El enojo, bien controlado, puede lograr un cambio. El enojo hace ingeniosos a los hombres aburridos, pero los mantiene pobres. La ira es un signo de debilidad. Lo más peligroso de los enfados, es que te dan el valor suficiente, para decir aquello que más daño puede hacer. Cuando aprietas el puño, nadie puede poner nada en tu mano, ni tu mano puede recoger nada. El enojo no te deja avanzar. Recuerda muy bien esto, mi querido amigo. Si tu enojo disminuye con el tiempo, significa que cometiste una injusticia, pero si aumenta con el tiempo, sufriste una injusticia. La ira es un caballo fogoso, si se le da rienda suelta, se agota pronto por un exceso de ardor. El enojo y la ira, tienen vida propia. La amargura es como el cáncer, se come al anfitrión. Pero el enojo, es como el fuego, quema todo, hasta dejarlo en cenizas. A veces, tienes que renunciar a personas, y no porque no te importen, sino, porque tú no les importas a ellas. Hay amistades y amores, que no te convienen. Lo más difícil de un enfado, es dar el paso hacia la reconciliación. La rabia, ciega a las personas. Por cada golpe que nuestra furia da, es seguro golpearnos a nosotros mismos al fin. La rabia hace que seamos nosotros mismos, quienes salimos perdiendo. El enojo es útil, hasta cierto punto, pero, después de eso, se convierte en rabia, y la rabia, hará que nada te importe. Estar enojado, debe ser de un solo momento. Recuerda que el orgullo, nunca te proporcionará aquello, que puede ofrecerte un buen amigo. Ser orgulloso, es una actitud, que hace que a veces, los seres queridos, se alejen de nosotros. La respuesta suave, calma la ira, así como el aceite, calma las olas. La respuesta suave, casi en voz baja, lenta y buena, es una de las cosas más difíciles de este mundo. Si quieres minimizar la rabia, hay que dejar paso al amor. La ira nace del temor, y, es un sentimiento de debilidad o inferioridad. Si usted posee coraje o determinación, tendrá cada vez menos temor, tendrá cada vez menos temor, en consecuencia, se sentirá menos frustrado y enojado. Nunca digas que amas a alguien, si nunca has visto su ira, sus malos hábitos, sus creencias absurdas, y sus contradicciones. Todos pueden amar una puesta del sol y la alegría, sólo algunos son capaces de amar el caos y la decadencia. El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira. La ira lleva al odio. El odio lleva al sufrimiento. Cualquiera puede enfadarse, eso es fácil. Pero estar enojado con la persona adecuada en el grado correcto, en el momento adecuado para el propósito correcto, y de la manera correcta, no está en las posibilidades de todos y no es fácil. El que es apacible en el enojo, es mejor que el poderoso. Aquel que gobierna su espíritu, es mejor que el que toma una ciudad. El enojo guardado, es un veneno que te come por dentro. El odio es un arma para atacar a quien nos lastima, pero, ten cuidado, porque ese es una navaja de dos filos. El daño que hacemos, lo hacemos, también a nosotros mismos. Es importante que tengas en cuenta, que mientras el enojo es un sentimiento que todo el mundo tiene, la agresión es sólo una opción. Cuando estaba enojado con mi amigo y verbalicé mi enojo, mi enojo terminó, pero, cuando estaba enojado con mi enemigo y no lo verbalicé, mi enojo creció. Mi hermoso amigo, no pierdas tu tiempo con enojos, arrepentimientos, preocupaciones y rencores. La vida es muy corta para ser infeliz. Puedes vencer al que se enoja, manteniendo la calma, conquistar al impío por el bien, derrotar al tacaño con la generosidad y al mentiroso con la verdad. El enojo es una emoción válida. Solamente es malo cuando toma el control y te hace hacer cosas que no quieres hacer. La embriaguez del enojo, como la del vino, nos expone ante los demás, pero nos esconde de nosotros mismos. El hombre que está dominado por el enojo no conoce lo que es aparente y no observa la ley. Ese hombre a quien el odio acompaña se vuelve como una negra oscuridad. Un hombre no puede comer enojo para el desayuno y dormir con él por la noche sin sufrir daño en el alma. El enojo es una emoción violenta, vengativa y peligrosa para el que es conducido por ella. El enojo más feroz de todos y el más incurable es el que estalla en el lugar del amor más querido. Si no deseas ser propenso al enojo, no alimentes el hábito. No le des nada que pueda hacer que aumente. Siempre que surge el enojo, saca un espejo y mírate a ti mismo. Cuando estás enojado, no eres muy hermoso. Cuando te enojes, nunca hagas una amenaza. Razona con la gente. Como el enojo es una pasión, debe ser gobernado. Como es una pasión débil, es débil quien no lo gobierna. El enojo es veneno. Debes purgarlo de tu mente, o de lo contrario, corromperá tu mejor naturaleza. Un hombre que no puede enojarse, es como un río que no puede desbordarse, que es siempre turbio. A veces, la indignación es tan buena como una tormenta en verano, despeja y enfría el aire. El enojo es estúpido, y es más probable que te mate la estupidez, que la espada de tu oponente. Cuando tu rabia te ahoga, es mejor no decir nada. Nunca olvides lo que te dice un hombre cuando está enojado, porque entonces, dice la verdad. Cada día tenemos muchas oportunidades para enojarnos y estresarnos. Pero, lo que estás haciendo cuando te complaces con estas emociones negativas, es darle a algo fuera de ti, poder sobre tu felicidad. Soy Jorge. Ninguna bestia es más irracional, que el hombre cuando posee un poder que expresa su ira. Mil gracias, por escucharme una vez más, mi bello amigo. Mil gracias.